Esta es la gota de inspiración 197 y quiero hablarte de realmente qué es lo que te está frenando en tu negocio porque creo que no es lo que tú piensas, ¿ok? Vamos a eso, qué es lo que realmente te está frenando en tu negocio y hay múltiples factores, te quiero cubrir un par de los factores más importantes y luego con mucho gusto te hablo de algunos otros factores más pero en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en lo más básico Si es la primera vez que llegas por aquí, me llamo Tisha Clements Esta es la gota de inspiración 197 Llevo ya tiempo haciendo gotas de inspiración en directo en Instagram primero repartidas en mis dos cuentas, también en los dos Instagram Gracias por estar aquí El tema de hoy me viene de dos lados diferentes Acabo de llegar a casa, he estado fuera en la ciudad de Lund para un control médico y estaba leyendo por un libro, el libro Limitless en inglés, un libro fantástico hablando de los bloqueos mentales, de las historias personales y por el lado he estado escuchando un curso de Peter Sage que también habla de tus bloqueos internos y realmente te quiero invitar a que te des cuenta que alguno de tus bloqueos internos probablemente es lo que te está frenando en tu negocio y hay muchos tipos de bloqueos, puede ser que tengas bloqueos con respecto al dinero Tanto por qué vas a estar ganando tú más dinero que otros miembros de tu familia o que tú no te merezcas estar ganando dinero porque realmente no sientes que seas buena persona o al revés, que sientes que realmente eres buena persona y piensas que ganar dinero te convertiría en una mala persona porque el dinero inherentemente es algo malo Asuntos con el dinero realmente hay muchos No me voy a meter a hablar mucho de eso en profundidad Pero te quiero invitar a que te plantees realmente qué es lo que se te viene a tu cabeza cuando piensas en ser emprendedor o emprendedora Cuando piensas en tu negocio y piensas Oh, genial, voy a llegar al rango máximo Voy a llegar a tener X cantidad de dinero Voy a llegar a tener tantos seguidores, público, miembros de mi equipo Los factores que tú estés pensando ¿Qué escuchas en tu cabeza? ¿Qué contesta tu voz interna cuando dices en voz alta o cuando piensas una de estas frases? Es importante que lo tengas en cuenta porque el diálogo que tienes en tu interior es súper, súper, súper importante Impacta muchísimo Y no solamente qué te dices sino cada cuánto te lo estás diciendo Y no sé por qué Se me ha cortado Ok, ha habido un problema de conexión con el YouTube Sigo solamente en Instagram, pues Escúchate a ti mismo Planteate qué estás pensando Realmente qué está sucediendo dentro de tu cabeza Y cada cuánto lo estás diciendo Si estás todo el tiempo pensando Yo no valgo para esto La primera vez que hice una presentación fue un desastre No sirvo para las ventas No se me da bien presentar Nadie me va a hacer caso Hablar en público no es lo mío ¿Estás diciéndote esa clase de cosas en tu cabeza? Porque el diálogo interno es el responsable de muchísimos de los problemas que tienes Cualquier limitación que estés sintiendo en cuanto a tu negocio Cualquier creencia limitante Normalmente es algo que tú te estás diciendo a ti mismo Una y otra vez Estás constantemente Diciéndote adentro Boicoteándote Que no vas a conseguir aquello que estás haciendo Y incluso Quiero que prestes atención Si tú eres del tipo de personas que Estás a lo mejor intentando mentalizarte Si todo va a salir muy bien Lo voy a hacer muy bien No sé qué Y luego Pasa algo Alguien te dice que no Un distribuidor de tu equipo decide que lo deja El cliente que venías detrás Dice que no se va a inscribir contigo Que se inscribe con otra persona O que se va con otra empresa diferente Cualquiera de esas cosas que nos pasan ¿Cómo reaccionas en tu cabeza? Porque si reaccionas en tu cabeza con un Te lo dije Esto no iba a funcionar Quiero que te escuches cuando lo digas Si tienes cualquier clase de voz interna Que te dice Esto ratifica que yo ya sabía que eres un fracasado Por favor, quiero que lo escuches Y que te vuelvas consciente de ello Porque el mayor problema es que no somos conscientes de lo que estamos pensando Y quiero decirte este mensaje porque es muy importante Vuélvete consciente de qué estás pensando dentro de tu cabeza Por favor, párate y escucha La mayoría de las personas tenemos un diálogo interno En mayor o menor medida No necesariamente todo el tiempo Pero a ratos tu cabeza está hablando contigo Tú estás haciendo cosas y estás hablando contigo Dime si esto te ha pasado a ti Veo en este momento a unas pocas personas conectadas ¿Tienes un diálogo interno en tu cabeza? Pone un sí Si es el caso Si estás hablando dentro de ti A lo largo del día Lo que estás haciendo Porque sé que la mayoría lo hace A lo mejor no lo quieres reconocer Y a lo mejor ni siquiera eres consciente Porque es como el rumrum de fondo Ni siquiera lo estás pensando Ara dice que sí todo el día Gracias Mujeres naturales Gracias Gracias por reconocerlo Sé que yo lo hago Yo de vez en cuando estoy ahí dándole ¿No? Y lo importante es que pienses en ese momento Gracias María Justo Asun Perfecto Estáis todas ahí Entonces por favor escúchate Para pensar es la mínima cortesía Si hay otra persona en la habitación Que está hablando contigo Tú lo escuchas O al menos deberías escucharlo Si tú estás hablando contigo mismo Escucha qué estás diciendo Y anota lo que estás diciendo Porque te va a dar las pistas De por dónde estás cojeando Porque si tu mente Te ratifica ¿Viste? Te lo dije Esto lo demuestra Es que esto no iba a funcionar Si te escuchas decir eso Por favor frena en seco Y toma conciencia De que te estás autoboycoteando Que alguna parte de tu cabeza Ya decidió que esto no iba a funcionar para ti Y cuando digo esto Me estoy refiriendo a tu negocio Sea lo que sea Que eso represente para ti Entonces Toma nota A lo mejor tu cabeza Te está diciendo otras cosas Te está diciendo Acuérdate De cuando ibas a la escuela Hiciste esa primera presentación Que mal te salió Y tus compañeros sonrieron de ti Acuérdate Que la abuelita te dijo Que eso no se hacía ¿Qué te dice tu cabeza? Por favor toma nota Incluso realmente toma nota Haga un cuaderno Y vete anotando Qué frases O qué tipos de frases Te suele decir tu cabeza Porque eso te va a dar la pauta De por dónde tienes que trabajar Cada persona es diferente Todos tenemos Porquería acumulada en la cabeza Acumulada de toda la vida De estar escuchando Incluso de forma pasiva Lo que los niños escuchan Antes de los 6, 7 años de edad Es altamente Puede ser altamente dañino Porque cuando los niños son pequeños Tienen la mente En las fases En las ondas cerebrales delta Y en esa fase Estamos altamente receptivos Es como a un adulto Cuando lo hipnotizas Se baja esas ondas cerebrales Y ahí puedes meter mensajes Y quedan grabados En la mente Grabados a fuego Y si has escuchado decir A tu padre A lo mejor El dinero no crece en los árboles Que te crees Que somos Rockefeller Eso no te lo mereces Te has portado mal Claro que no te voy a comprar Tu juguete No te lo mereces Es fácil que pienses No me merezco el éxito No merezco dinero Porque los niños Extrapolan las cosas Hasta unos lugares Que te quieres No es eso Lo que estaban diciendo En absoluto Pero el niño No lo sabe filtrar El niño No lo sabe interpretar Y si los adultos Que están a su alrededor Le dicen algo Es palabra sagrada Es absolutamente cierto Y te queda grabado En la mente Yo tomé conciencia Te comporto Un pensamiento limitante Que he tenido Y ha sido el miedo A brillar El miedo A realmente Mostrarme abiertamente Con todo lo que soy Y el primer recuerdo Que tengo al respecto Es de una señora Que me cuidaba Cuando yo era pequeña Que tenía hijas Un poco mayores que yo Y yo era Era muy súper dotada Era muy inteligente Aprendí a leer y escribir A los tres años de edad Y yo tenía una actitud Bastante altiva Incluso de súper chiquitita Y recuerdo la voz de ella Decirme Pero mírala Quien se ha creído que es Y escucharlo Hasta con su propia voz Fue bastante fuerte Y darme cuenta de Wow En ese momento Aprendí que otras personas Se sentían mal Porque se sentían menos Si yo me mostraba Todo lo que era Luego fui al colegio La historia se repitió Mis compañeros de clase Se sentían incómodos Cuando yo demostraba Que sabía la tarea Mejor que ellos O lo que fuere Y aprendí de nuevo A mantenerte un poco En segundo plano A no mostrarme entera A hacer menos Para que otra persona No se sintiera mal Te avanzo Que esa actitud Nunca te va a dar Plenos beneficios En tu vida Ser menos Para que otra persona También sea menos Y se sienta más cómoda Siendo menos No me parece nada bien Por eso me encanta Lo que dice Mariana Williamson Que cuando nosotros Nos permitimos Realmente brillar En nuestra plena expresión Damos permiso Inconscientemente A que otras personas A nuestro alrededor También se abran Al pleno potencial Que tienen Entonces Como estaba diciendo Al principio Por favor Empieza por prestar atención A qué pasa dentro De tu cabeza Qué estás diciendo Dentro de tu cabeza Cómo hablas contigo mismo Y esa va a ser la clave Para que después Puedas tomar medidas Al respecto Y trabajar Esas cosas Creo que eres capaz De darte cuenta Si tu cabeza Te está hablando En tonos muy negativos En tonos críticos En tonos autodestructivos En tonos de boicot Frénalo Porque la realidad Es que tú puedes hacer Prácticamente cualquier cosa Que se te ocurra Y digo prácticamente Porque aprender a bailar ballet De adulto Pues los pies ya no se te doblan De esa forma Aprender a tocar el violín Que tienes que poner la mano así Después de cierta edad La mano no se dobla Puedes tocar el violonchelo A lo mejor Pero no el violín Hay ciertas limitaciones Posiblemente no llegues A ser astronauta O sea Algunas cosas no Pero la mayoría De las cosas en la vida Si puedes hacer Lo que tú quieras Pero si te estás frenando A ti mismo Y te estás autoboycoteando Seguro que no lo vas a hacer Así que bueno Ese es el mensaje de hoy Y realmente tengo Muchos más temas Acerca del crecimiento personal Digan Por decirlo de alguna forma De hablar de tus pensamientos Limitantes Creencias limitantes Y Y cómo trabajárselas Si ese tema Es algo que te gustaría La verdad Me encantaría saberlo Si ese tema Te resulta valioso Déjame un me gusta al vídeo Déjame un comentario debajo De Qué clase de Pensamientos limitantes Trabajo interno Te gustaría Que mencionáramos Voy a hablar de ello De vez en cuando Pero me gustaría saber Cómo cuántos gustaría Ver De ese tipo de temas Porque Tener éxito en tus negocios Por un lado Son las habilidades prácticas Te puedo hablar De cómo se hace un reel De Instagram Te puedo hablar De trucos prácticos Para contestar objeciones Para prospectar Y cerrar ventas Claro Pero si tú En tu fuero interno Te estás ahí Te boicoteando Porque piensas Que si cierras ventas Y tienes éxito Y ganas dinero Estás ofendiendo La memoria De un pariente Que ganó menos dinero Que tú Te vas a frenar A ti mismo ¿Me sigues con esto? Espero que podáis Daros cuenta De que Realmente Esa es Probablemente La raíz Del problema Si en este momento No estás viendo El éxito que quieras Porque también Esa clase de pensamientos Son los que van a hacer Que te autoboycotees Y no sigas la rutina No sigas haciendo Las habilidades Las habilidades de marketing En red Son muy sencillas Tenemos que estar Contactando con gente Presentando Y dando seguimiento Para poder hacer ventas Son cosas Bastante sencillas Pero la mayoría De las personas No las hacen Simplemente porque Les da vergüenza Les da miedo Les da cualquier cosa Y no se sientan seguras Y por ese motivo No están haciendo Los básicos Y son esos básicos Los que realmente Acumulados en el tiempo Son los que te van a llevar Al éxito Entonces Por favor Tarea para hoy Escucha Lo que pasa En tu cabeza Y me encantaría Que si has llegado Hasta aquí Te pongas Escribas abajo Voy a escucharme Estamos a día miércoles ¿Qué tal si te escuchas Por lo menos De aquí al domingo Te escuchas atentamente Qué estás diciéndote Dentro de tu cabeza Y lo vas anotando En un papel Me encantaría Y si encontráis Alguna cosa Como Oh No me había enterado Podéis volver a este vídeo Y dejarme un comentario Debajo De qué es lo que habéis encontrado Si es que no es demasiado privado Me encantaría escuchar Qué clase de limitaciones Son las que más tenéis Creo que hay una pregunta aquí A ver Nur dice Que le gusta El tema de las limitaciones Tiene limitaciones Todos tenemos limitaciones Ok Que nadie se sienta mal De que todavía tiene pensamientos limitantes Creo que eso es algo que Lo vamos a estar trabajando Gran parte de nuestras vidas Pero Los vamos a ir trabajando Por franjas Lo más gordo Te lo quitas primero Y luego vas Afinando 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 Hasta que finalmente Ya son cosas que Que no te afectan Y que son muy leves Gloria se va a escuchar Bravo Enhorabuena Gloria Gloria Amor Esencial Me encanta el nombre Pues Estupendo Gracias por seguirme Hasta hoy Si no te has suscrito A mis e-mails de inspiración Hazlo por favor Tisha.tv Barra e-mail Son gratis Y vas a poder estar Aprendiendo más cositas De las que no pongo en redes Y también Asegurándome Que no te pierdes La información más importante Que estoy compartiendo Gracias a todos Feliz No, fin de semana No, estamos a miércoles Feliz comienzo Del mes de marzo Asun también se va a escuchar Me encanta Y eso Escucharos a vosotros mismos Ir anotando en un cuaderno No todo Porque si estás hablando Todo el tiempo En tu cabeza No vas a poder apuntar todo Pero si hay días recurrentes Sí que sería bueno Que llevaras un poco de diario Para ver qué clase de cosas Regresan Cuando es alguien más El que te limita Dice Gloria Eres tú el que estás permitiendo Que esa persona te limite Realmente Creo que fue Eleanor Roosevelt La que dijo Que nadie más Puede estarte Digamos Limitando Denigrando Que tú no lo estás permitiendo Y escuché de hecho Que fue No, la semana pasada En otro webinar De inspiración Que estuve escuchando Comentaban que un señor Tenía un amigo Que siempre lo criticaba ¿Y cómo te va En tu negocio piramidal? ¿Qué? ¿Ya estás en lo alto De la pirámide? ¿Cómo cuántas ventas Has hecho ya? ¿Ya estás millonario O todavía no? Y siempre Le Insultaba su negocio Menospreciaba su negocio Y él se dio cuenta Que No quería perder La amistad De ese amigo Pero no podía pasar El tiempo Con alguien Que estaba Cada vez que lo veías Le estaba insultando Y le dijo Muy seriamente No quiero Que vuelvas A criticar Mi negocio Este es mi emprendimiento Yo estoy trabajando En esto Yo no me meto Con tu negocio Por favor No te metas Con mi negocio Nunca más ¿Ok? Y el amigo dijo Ok, vale Perdona No me di cuenta Que te molestaba Y no lo volvieron a tocar Y pudieron mantener La amistad Si tienes otra persona Que te está Criticando Menospreciando Diciendo que tú No vales Diciendo que Porque estás poniendo Tiempo en esto Que realmente Si todo lo demás Fracasó Y eres una fracasada Porque ibas a No fracasar en esto Si te están diciendo Cosas así Por favor Párales los pies A esa persona Porque no tiene Ningún derecho A aplastarte el sueño Es más difícil Cuando esa persona Es tu pareja Tu marido Tus hermanos Padres Que los tienes Ahí al lado Y no los puedes Echar de tu vida Tan fácilmente Pero puedes Ponerles límites Y decirles Que esto es importante Para ti Y quieres avanzar Y querrías Tener su apoyo Y si no puedes Tener su apoyo Al menos querrías Su neutralidad Creo que hasta ahí Es una cuestión De respeto Y el respeto Lo podemos exigir Realmente No podemos exigir Que nos apoyen No podemos exigir Casi nada Pero respeto Sí Porque creo que Si tú no te tratas Con respeto Y permites que otra gente No te trate con respeto Me temo que tu vida Va a ser bastante triste Creo que ese punto Tienes que decir Respeto Ante todo respeto Yo no critico a otros Tú no me criticas A mí En fin Una larga posdata Contestando una pregunta Gracias por las preguntas Me encantan los diálogos Me encanta por eso Hacer lives Para poder conectar Más con vosotros Y estaré poniéndoos Más contenidos Ahora Fin de marzo Fue un poquito Caótico Tenía un poquito De bache de salud Pero Ya estoy en fase De recuperarme Así que Feliz marzo Y nos ponemos En marcha Tenemos 30 días Por delante Todavía hasta fin de mes Podemos hacer grandes cosas Este mes Y recuerda Todo es posible Si tú Estás alineado Con tu voz interna Hasta luego